Sabía que despertaría. Les dije que se iba a recuperar, no tenía dudas. Yo se los dije. Siempre supimos que saldría adelante, no lo dudamos en ningún momento. ¿Y cuándo podremos verlo? El médico nos dejará entrar, ¿verdad? Ojalá nos dejen verlo pronto. Lo están evaluando, luego lo llevarán a la habitación. Supongo que cuando esté ahí todos podremos ir a verlo. Solo debe descansar, está bien si no lo vemos. ¿Aló? Hermana, soy yo, Berk. Berk, ¿dónde estás? Estoy preocupada por ti. ¿Cómo es tu primo? Es un milagro, Mehmet despertó. Ya salió del coma y se encuentra mejor. Está en estado de shock, le colgó el teléfono. Debe estar corriendo para venir a verlo. Sí. Aunque corriera por todo el mundo, no podría librarse de su conciencia. Onur, ¿por qué no te olvidas de eso? Todos hemos sufrido suficiente. Berk también, por favor. Onur, ya basta. ¿Sí? Por favor. El número que usted marcó no se encuentra disponible. Por favor, vuelva a intentarlo. Hola. Gokhan, soy yo, Didem. Te llamo porque quería saber cómo estaba Mehmet. Está bien, ya salió del coma. ¡Qué buena noticia! Estoy feliz por ustedes. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy tratando de estar bien. ¿Y Berk cómo se encuentra? Berk no se encuentra muy bien. Es duro para él, lo sabes. Claro, lo sé, sí. Muchas gracias, Gokhan. Saluda a todos por mí y diles que estoy feliz de que todo esté mejorando. Me habría encantado ir, pero... Por supuesto, cuídate. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Ahora no es importante. Abriste los ojos. Podemos hablar más tarde. Descansa. Siento como si no te hubiera visto en años, amor. Fueron siglos, pero eres un hombre tan fuerte. No te diste por vencido. Sabía que me escuchabas. Apretaste mi mano. Ahora estás mirándome a los ojos. Y haces que olvide todo lo que pasó. Shh, tranquilo. Por favor, no te canses. Estás despierto. Para mí es suficiente ver que me mientas. Mamá, velo por ti misma. Ahí está tu hijo. Sí, hijo. Mamá. Eres tú quien me dice, mamá. Hijo mío. Sí, soy yo, mamá. Te di por muerto, pero volviste. Volviste a mí. Mi querido hijo, no me abandonaste. Tengo tanto que agradecer. Dios me ha perdonado. Es tan generoso. Dios me ha devuelto a mi hijo. Ya no hay más peligro. Se recuperará, ¿verdad? Por supuesto que él se recuperará. Ahora el problema es solo su riñón, pero lo resolverán con una cirugía una vez que se recupere. Gracias a Dios. Ya todos pudimos ver a Mehmet. ¿Tú lo quieres ver? Es que... ¿Cómo sería capaz de mirar a Mehmet a la cara? Estoy esperando que salga la tía y entraré si los doctores me dejan. Nos dejan que lo veamos solo por un corto tiempo. Puedes verlo sin cansarlo. Está bien. Bendito Dios, escuchaste mi voz. Me di por vencida, pero tú no lo hiciste. Mi mamá por fin está viendo. ¡Qué alegría! ¿Cómo pude llamar al cementerio para que prepararan todo? Me volví loca. Dios, incluso si tú me perdonas, yo nunca me perdonaré. Tranquila, tía. Ya todo pasó. Onur, llevemos a mamá a casa. Debe descansar. No, no iré a ningún lado. No dejaré a mi amado hijo. Este es mi lugar. Gracias. Primo, ¿no vas a llorar tú ahora? Con mamá ya fue suficiente. Ven, siéntate a su lado, Park. Mehmet está bien, por favor, no llores. Mira, está con nosotros. Todo terminó. Gracias a Dios. Si algo le hubiera ocurrido, me muero. Me muero. Gómez, ¿podrías darnos un momento a solas? Sí, por supuesto, claro. No, no te vayas. Te lo pido, amor, quédate acá. Tengo que tomarme los medicamentos. Ya vuelvo, amor. Cuídalo muy bien mientras no estoy. Sí, lo haré. Todo está bien. Ahora está con Berk. ¿Qué? ¿Cómo puedes dejarlo solo con Berk? Pero ese idiota lo va a arruinar todo. ¡Honur! ¡Honur, Bata! Por favor, no vayas. Mehmet quiere estar solo con él. No importa lo que haya pasado. Él tiene derecho a estar ahí. Ahora siéntate. Vamos. Estás con vida. Ahora puedo morir, primo. ¿De qué estás hablando? Tengo que morir. ¿No debería respirar? Yo soy el responsable de todo esto. Soy víctima de la ambición y de la envidia. Me sentí inferior a ti y perdí el control. No pude detener a ese desgraciado de Kenan. Berk. Ya olvídalo. Ya te disculpaste. Se terminó. No puedo olvidarlo, primo. Fui débil y Kenan me convenció. Yo no podía saber que iba a llegar hasta este punto. Ese hombre trató de matarte. Es la verdad, primo. ¿Qué fue lo que hizo Kenan? Dijo que se encargaría de todo. Yo estaba tan enojado que acepté, pero jamás pensé que te lastimaría. Eres casi como mi hermano. Jamás se me habría ocurrido hacerte daño. Todo esto es culpa de mi estupidez. Es por mis celos y por no poder ser como tú. No me respondes, es obvio. Lo que hice fue tan imperdonable que ni siquiera me respondes. Eres como un hermano para mí, Berk. No esperaba algo así de ti. No entiendo. No tengo remedio, primo. Siempre he causado solo problemas. Y esta vez casi hago que pierdas la vida. Ya no tengo lugar en esta familia. Todos tienen razón. Ya no te lastimaré más. Me voy del país. De ahora en adelante estoy muerto para esta familia. Piensa que... Estoy muerto. Dejaré que sean felices para siempre. No entiendo. No. Dejaré. Ð. Vechas como desמד.